Día de pelo loco, pues gorro de Spiderman Pum, nunca había estado Spiderman tan fuerte, coño Pues chavales, 2000 pavos hoy, bastante dinero 2500, es que el último vídeo fue una locura No lo ha visto mucha gente porque, bueno, le puse miniatura y tal, iba un poco apurado Ir a verlo porque es la hostia, pasan cosas molonas Y es el último día del evento del Grinch, así que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me han puesto aquí? ¿Qué me han puesto aquí? No está mal, ¿no? Por cierto, hoy me he salido esto en YouTube O sea, ¿qué jersey lleva? ¿Me están macerando o qué? Puto Kenkri, pues no sé, vamos a abrir un poco de las Prenomen estas, ¿no? Pero en batalla de cajas He estado con Poker hoy esta mañana jugando un poquito de LoL y no le iban mucho las batallas Espero que a mí me funcione todo correctamente que si no me va a volver loco Prenomen, vale Venga, pues te meto cuatro a ver qué pasa Cuatro personas, modo clásico A ver cómo funciona esta caja Venga, va, pongo aquí arriba ¿Qué skins pueden salir? Vale Uf, ya pensé que no me iba a funcionar, ¿eh? Ya pensé que no me iba a funcionar, los avisé Esta es buena, ¿no? 18 Esta la tengo en factor inicio, esta otra, y cuesta 500 o más, ¿eh? Es una calentada esa skin, tú, pero me gusta De momento todo, mierda Prenomen Castaña, ¿no? Y perdemos Vale, no vamos a abrir nunca más esta caja, ¿eh? Os lo digo ya ¿Dónde están mis cajas navideñas? ¿Qué tan bien iban, coño? Ahí lo que he hecho de menos Un uno contra uno Algo bastante grande Y que sea un humano Me gustaría bastante La verdad que fuera un puto humano Vamos a crear un poquito de locura, ¿eh? Venga, va Estamos en 2024, coño 400 euros 10 eres ¡Ah! Modo clásico Bueno, mientras esperamos Esa batalla que es bastante tocha Y... Vamos a hacer otra Aquí no perdemos el tiempo, ¿eh? Un poquito de jokers Madre Metemos a los bots Estáis viendo cómo... Cómo va el vídeo, ¿no? Así va a ir Así va a ir, ¿eh? Cuando hay pasta Me voy loco Buscamos Buscamos las 5-7 Y que a algún loco de estos Los tenga una jor Un AWP Lightning Strike Un Karambit Una unidad allí Un Asimov de estas 59 euros de mierda solo Hay que llegar a 300 mínimo, ¿eh? Y ganar Puf, está complicado Últimamente estas cajas no dan nada, chicos Está un poco ratas Mira ese Karambit que suena por ahí Un Masterpiece Un Masterpiece, va Que me has enseñado ¿Vale? ¿Vale? Es gorda, ¿eh? Y nos está ganando Kodi Por 6 euros de mierda Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta Que nos vaya a ganar Por el estado de la 5-7, tío Esto es lamentable Well-grown, minimal wear Minimal wear Me han tocado las mejores, tío Esta es mala, ¿eh? ¿Remontamos un poco? 21, 24 No me jodas Que voy a perder 700 euros por 3 euros ¿Vale? Son todas malas Son todas malas No me lo creo Hostia, que no se me ve Hostia, que no se me ve la cámara, tío ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Esto está... Esto está pactado, tío Con K-Drop Esto está pactado, tío Por 2 putos euros, de verdad Dejo de ganar 1000 euros, tío Y aquí no quiere entrar nadie Hombre, lo de uno contra uno Es un poco liada, ¿no? Porque la hacer es Para que te toque algo Bueno, como ha sumado una Blaze por ahí Vamos a darle otra oportunidad Otras 10 Hostias, tío Hostias, que el dinero está bajando, ¿eh? Me cago en la puta A modo clásico Metemos a los bots Venga, va Vamos, Joker Déjate de Pfizer ahora, ¿eh? Vamos Vamos un cuchillito de algo, coño Son 400 euros Des lo que des ¿Cuánto vale esto? 85 Vale Lo bueno es que estamos en modo clásico Y mira, sumar está bastante bien De lo que dé Quitando esta puta Vulcan Tiene que ser más de 400 euros, ¿no? Masterpiece Ya nos gana este tío Ya nos gana Por 2 euros Hostias Hostias, loco Venga, va, ¿eh? Vamos a tomar a Masterpiece por ahí ¿Vale? Se va aumentando ya el bote 2 euros de diferencia No me toque los cojones Dame las 5-7 como un estado ¿Esto cuánto vale? Esto es pocho 31 euros Claro que sí, hombre Dame las 5-7 como un estado Nunca pensé que te pediría esto Pero sí Factor New 4 euros ¿No sigue ganando? ¿Por 3? Ahora Está lamentable No me jodas que va a ser Otros 3 euros, tío Nos va a ganar este de la Simmove, tío Al final Hostia, se me olvidó el regalo de Reyes, tú Que os iba a subir ahí un vídeo el día 6 Vaya liada, ¿no? Histórica Pues lo vais a saber después de este vídeo Hemos perdido, chicos 200 euros Al final Madre mía 600 que se lleva solo, ¿eh? Ha sido una estampada monumental Pues sí, pues sí Se me olvidó Subiros ese vídeo Así que lo veréis Lo veréis bien de noche Se me ha metido uno Venga, Nefer Modo clásico esto, chicos Y el resultado Ya está hecho la batalla Madre mía Ya están tiradas las cartas Ceres, ¿qué buscamos aquí? Buscamos las cosas Ese bayoneta que se va por ahí 3.000 euros Un Gunday de esos A veces lo suelta 1.50 no queremos ¿Vale? ¿Se ha quedado claro? Probabilidad Muy bajita Tendremos un 5% Una cosa así Eso lo buscábamos Parece ser que el día de hoy Se vienen desgracias, tío Se vienen desgracias Vamos, que tengo al gorro de Spiderman, tío Creo que nunca me ha ido mal un vídeo Con el gorro de Spiderman Joder Joder Que no me toca nada, tío AWP Fate Me tiene tocado A ver, venimos de ganar mucho En el último vídeo Entonces Supongo que nivelará un poco, ¿no? Pero venga, dame un jugo o algo Una Bloodsport y ganamos Nada, tío Ni una K de esas pochas, tío Para llenar el bote ¿Se la va a llevar todo este tío? Vaya estampada Nos acabamos de pegar, amigo 75 No me sirve Pua, más dinero que se lleva él Esto es la polla, tío Lamentable Lamentable Estamos fuera, chavales 1.000 Pua Durísimo Durísimo lo que acaba de pasar aquí, ¿eh? Durísimo Ozunas Hostias 3 Y metemos 3 jugadores Clásico Esto nos salva siempre Vamos Venga, va, que tenemos que remontar El poder de Spiderman Ozuna Vamos Vamos Buscamos Esta del medio Sería la hostia Algo gordo, por favor Vale Supongo que me sirve 450 euros la batalla Vamos Ya puedes espabilar Esto Esto no sé yo Esto no sé yo 200 Vamos a esa última, va Por favor Dámelo, dámelo Que me llevo todo Vamos, dámelo, dámelo No ganamos, tío No ganamos, tío Estamos fuera, ¿eh? Que mierda Está la cosa mala Está la cosa muy mala No sé qué hacer 710 Es que se vino Linn Ya, tío No he ganado nada Hoy, loco Joder A ver, esta sí me funciona, ¿no? Pua, tío No sé, macho Qué mala suerte hoy, ¿no? De verdad, tío 17 pókers Y me la pela 3 jugadores Modo clásico Es que hay que hacer esto para ganar Linn, chicos Espero que os haya gustado el vídeo No lo sé Ha sido muy rápido todo, ¿no? Esperemos que nos toque aquí una bonita allí Son 700 Ya pueden tocar mínimo dos cosas a cada uno, ¿eh? 17 putas cajas, mi número Venga, va Venga, fuera bromas Acabo de perder mucha pasta Muchos miles Sé que te lo he ganado Pero, joder, tío Venga, vamos Un poquito de alegría Vamos, confiamos hasta el final Y pongo ese título Confía hasta el final Bueno, vamos pasando a las cajas Y aquí no nos toca nada, ¿eh? Venga Traguito al monstruo de la sabiduría Porque ahora toca Uff No estamos muertos No estamos muertos Son 878 Creo que el Creo que el Karambit Tiger 2 vale más Y... Y el AK dorada vale más No va a tocar nunca Nunca, tío Este era el draw que nos tenía que tocar, tío Y aún así no ganábamos tanta pasta, ¿eh? Esta Keydrop muy... Muy puto Muy puto Viado y trágico Trágico Venga, quedan aún 7... 7 cajas, tío ¿Esto me das? ¿Esta mierda? ¿145? ¿Esta puta mierda me das? Unos Vice Unos Vice ganamos también Uff Unos Pandora también ganamos No hay que instalar el Golpe Freight aquí Creo que no Lightning Strike no nos llega Necesitamos eso que os he dicho El Golpe Freight también Una de esas Keydrop Va, tío Otro Karambit Slotter Y le ganamos 100% Vamos Esto no Ya no nos va a dar nada más, tío Esto no puede acabar así, tío No puede ser tan triste mi vida No puede ser No hemos ganado nada hoy No hemos ganado nada Habremos jugado risky Pero... Lamentable Lamentable esto, tío Lamentable Última caja Si nos toca algo épico No hubo loco Nada Otro pase, tío Trágico Bueno, nada, chavales Poco más puedo hacer Diréis Vaya mierda de vídeo No has ganado nada, tío Vale, enséñame un vídeo Donde un chaval se gaste 2500 pavos aquí En 5 minutos Y se acaba el vídeo Enséñamelo, va Porque yo no lo voy a encontrar, eh 2500 pavos Y se acaba el vídeo Y me tengo que ir aquí Con esta cara Pero esto qué es, hombre Que me están vacilando a mí, ¿no? 5000 de estas Bastante lamentable Todo, chicos Pero es lo que hay, ¿no? A veces se gana A veces se pierde Una estampada de la virgen Dame esto y remontamos Nada Lamentable Mis sorteos Que tengo por aquí 209 Esto se va a lanzar ya En dos días 460 pavos De cuchillo Valor 4 euros Con mi código Neylands Mejor del mundo 10% de bonos Más Unita, sobre todo Con skins Visio más de car Tenéis dos días Así que dale caña Está en la descripción, ¿vale? Nada más, chavales Atentos de noche Los fans de Naker Porque si viene vídeo De los antiguos Un build battle De Minecraft Regalo de reyes, coño Disfrutad grande la vida, coño Disfrutad Comed mucho Todo Total Todo Desenballs Improv Impro Todo